Amiga soledad Amiga soledad Cómo te extraño Amiga soledad Tú lo has estado Yo a ti te conocí Y es la verdad Yo sí te conocí Viví ligado a ti Amiga soledad Amiga soledad Y a nadie le importó Cómo creciera Y hoy que ya estoy mayor Cómo quisiera Tenerte solo a ti Tenerte solo a ti Por compañeras Por compañeras Cuando pequeño fui Me abandonaron Me abandonaron Cuando en alguien creí Te traicionaron Te traicionaron Hoy buscan algo en mí No lo encontraron No lo encontraron Ya no hay amor aquí Ya no hay amor en mí Ya no hay amor en mí Ya lo mataron Mataron, de niño nunca vi, quien me quisiera, a nadie le importó. Como creciera, y hoy que ya estoy mayor, como quisiera, tenerte solo a ti. Gracias por ver el video.